Hola, soy Carlos Bujorquez y soy paciente de ERI. Bueno, iniciando con el tema, porque principalmente yo había tenido la oportunidad de ir a un psicólogo antes de ir con ella, con ERI, y yo tuve el gran problema de meterme a redes sociales y saber qué rollo con los psicólogos. Entonces fue ahí cuando me encontré con un video donde decía que todos los psicólogos a los que la persona iba, le contaban a todos sus padres. Entonces fue como de que, no, 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 cálmate. Entonces fue cuando yo empecé a mentirle a la primera psicóloga a la que fui. Cuando empecé con ERI dije, pues estoy muy mal, no quiero volver a sufrir, entonces voy a empezar a platicar mis cosas y le confiaré en mí, y le voy a dar toda la confianza, ¿no? Empecé a contar mis cosas, todo el rollo, y fue como salir a relucir otra vez mi personalidad interior. Fue bastante hermoso principalmente porque tienes que estar constante, porque a pesar de que sean unas cosas bastante sencillas, bastante sencillas, pero son muy intensas. Algo que me gustó bastante fue que pude sacar a relucir bastantes cosas de mi pasado, y que principalmente me di a entender bastantes cosas que yo no tenía en cuenta. Al final de cuentas el haber tomado las sesiones con ella fue lo mejor que me pudo haber pasado, la verdad, porque si no hubiera tenido ese entendimiento que tuve la primera vez que hablamos, inclusive la segunda, la tercera, la cuarta, todas las veces que hemos hablado, ya llevamos un mes después de la primera vez que hablé con ella, y fue, y ha sido uno de los mejores meses de mi vida. De los mejores meses de mi vida. Y espero que siga siendo para toda la vida con este pensamiento el mejor año, mejores años de mi vida. Y principalmente ir con Eri es amor, Eri es un amor, puedes hacer todo, todo, platicar, chismear, o sea, es un amor, es un amor. ¡Gracias!